FELICIDADES AYER, PORQUE SE NECESTA MUCHO VALOR, MUCHO CORAJE, MUCHO ENTERESA PARA LA ENTREVISTA QUE DISTE AYER AQUí Y AHORA, UNA GRAN REPORTAJE Y GRACIAS NUEVAMENTE POR ABRIR TU CORAZÓN. NO, A USTEDES, YO PENÉ, YO JURÉ NUNCA HABLAR DE ESTE TEMA, POR MUCHOS AÑOS VIÍ EN SILENCIO Y AHORA QUE LO ESTOY HACIENDO, VUÉ CON TODO, NO IMPORTAN LAS CRÍTICAS PORQUE AVECES HAY DE TODO, PERO HAY CONSIDER LAS CRÍTICAS, MUCHO QUE HAYES TOCADO UNA SOLA PERSONA, UNA SOLA PERSONA, UN CORAZÓN. Y QUE DE ALGUNA MANERA TU EXPERIENCIA CAMBIE LA VIDA, DE UNA SOLA PERSONA, VALRE LA DIFERENCIA, ESTA SEMANA ACABAS DE SALIR A LA VENTA TU LIBRO MIS PEDAZOS ROTOS, PRECISAMENTE DONDE REVELAS TODOS LOS DETALLES DE ABUSO QUE SUFRISTE CUANDO ERAS NIÑA, DE MANOS DE TRINO MARÍN, TU CUÑADO, EN ESE ENTONCES, ESPOSO DE JENNY, ¿CÓMO ESOS HECHOS MARCARON TU VIDA? ME CAMBIARON POR COMPLETO, MI PAPÍ Y MI MAMÍ ME DECÍAN QUE YO ERA UNA REINA, LA PRINCESA DE LA CASA, QUE TODO LO PODÍA HACER EN LA VIDA, QUE YO IBA A SER GRANDE, QUE YO PODÍA SER ASTRONAUTA SI QUERÍA, YO CREÍ CON ESA, CRIYENDO, O SEA, YO TENGO EL MUNDO EN MIS MANOS, PERO CUANDO EL ABUSO SEXUAL VIENE EN TU VIDA, ES UNA MENTIRA GRANDE, APARTE DE QUE TE CAMBIA TODO TU CUERPO FÍSICO, ES LA GRAN MENTIRA DE QUE NO TIENES VALOR, DE QUE NO ERES NADA EN LA VIDA, QUE PRINCESA VOY A SER, ME LLENÉ MUCHO DE CORAJE, MI AUTOESTIMA BAJÓ HASTA LOS SUELOS, Y VIVÍ ASÍ POR MUCHOS AÑOS, HASTA QUE PUEDE AGARRAR ESA MENTIRA Y LLENARLA DE VERDAD, QUE SÍ TENGO VALOR, QUE NO FUE MI CULPA, Y YA AHORA PUEDO SONREÍR, YO VIVÍ AÑOS SIN SONREÍR, SI LE PREGUNTAS A MI PAPÍ CUÁL FUE LOS MEJORES DÍAS DE TU VIDA, ÉL DICE LA QUINCENERA DE MI ROSE, Y YO POR QUÉ PAPÍ, ME DICE PORQUE FUE EL ÚNICO DÍA QUE TE VÍ SONREÍR TODO EL DÍA, EN ESA INFANCIA Y ME IMAGINO QUE DESPÉS DE AHÍ TE DISTE YA CUANDO LO ACEPTASTE TE DECIDISTE A ESCRIBIR EL LIBRO, BUENO SÍ, YO CUANDO LE DIJE A JENNY YO TENÍA 16 AÑOS Y ERA PORQUE TRINO ESTABA AMENAZANDO QUITARLE LAS NIÑAS, YO DIJE NO PUEDO DEJAR QUE ESO PASE, YO TENÍA MUCHO MIEDO DE HABLAR, NO SABÍA NI CÓMO LE IBA A DECIR, PERO UN DÍA DECIDÍ HOY ES EL DÍA A VER CÓMO LE HAGO, GRACIAS A DIOS JENNY ME CONOCÍA MUY BIEN Y ME PUEDO HACER LAS PREGUNTAS CORRECTAS, YO SÓLO TUVE QUE DECIR SÍ Y NO Y YA CUANDO TODO ESTABA A LA LUZ ERA UN CAOS, JENNY ESTABA GRITANDO LOCAMENTE, MIS HERMANOS QUERÍAN MATAR A TRINO, ERA TERRIBLE Y ESTABA YO ENFRENTE DE LOS POLICÍAS Y JENNY ME AGARRA DE LA MANO Y YO NI PODÍA DECIR LAS PALABRAS DE NADA Y ELLA ME AGARRA DE LA MANO Y ME DICE HERMANA NO TENGAS MIEDO, YO ESTOY CONTIGO Y EN ESE CAOS ME DICE TÚ DEBES DE HABLAR DE ESTA HISTORIA, ESCRIBÉ UN LIBRE Y LE DIJE ESTÁS LOCA, MIRA NUESTRA FAMILIA Y YO ESTOY SUPER MAL, PERO ELLA NUNCA ME DEJÓ DE DECIRME HERMANA TU HISTORIA ES IMPORTANTE, PUEDES AYUDAR A LA GENTE Y YO DECÍA QUIÉN LE IMPORTA ROSA IRVERA Y DECÍA ES QUE NO ES TU HISTORIA, ES DE MILES EN EL 2012 EMPECÉ A DECIR OK HERMANA ESTOY LISTA PARA ESCRIBIR MI LIBRO TENGO MUCHO MIEDO VOY A DEJAR MI TRABAJO Y YO NO ES ELLA ME DIJO YO NO TENGO MIEDO YO ESTOY FELIZ POR TI TU HERMANA VA CONTIGO TU VE Y YO ESTABA ESCRIBIENDO EL LIBRO EN MAYO DE 2012 Y MIRA QUE IMPORTANTE EL APOYO DE LA FAMILIA EN ESTE CASO PORQUE LAMENTABLEMENTE DESDE LOS PAPÁS HASTA LOS HERMANOS A VECES SE CIEGAN CON ESTAS SITUACIONES Y NO CREEN QUE LES ESTÁ PASANDO EN SU CASA Y QUE IMPORTANTE QUE TÚ LES DIGAS ESTO SUCEDE SEÑOR ESTO SUCEDE Y ES MÁS CERCA DE LO QUE PIENSA FAMILIARES NORMALMENTE SON FAMILIARES Y EN FIESTAS FAMILIARES